Vamos a descautear la red zapata y abrir una sección nueva que está más arriba. Ya llevamos unos 20 minutos haciendo senderos. Escuchamos muy fuerte la cascada, así que esperemos que estemos a punto de llegar. ¡Girá! 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 Oh, gira, deixa girar, girar 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 Que el que le dar un canto Que a nossa mãe é a liaçã Oh, gira, deixa girar, girar 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 Que el que le dar un canto Que a nossa mãe é a liaçã Oh, gira, deixa girar, girar Oh, gira, deixa girar, girar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué alta! ¡Qué bonita! ¡Hola, guayas lindas, guayón! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Cajada del Toro!